Sí, buenos días, Somos Pueblo RD. Hoy nos encontramos con Omar Bros, un ambientalista de larga data, miembro de aquí, de la comunidad de Somos Pueblo, y vamos a tocar varios temas medioambientales sobre la costa norte, en específico el área de Cabarete, el subpueblo turístico de Cabarete. Nosotros estamos preocupados por diferentes situaciones, para no llamarlo problema, porque están en vía de resolverse, diferentes situaciones que se están viviendo allá, y tenemos años en eso y estamos realmente cansados. Nosotros entendemos que hay una buena disposición, ya que el señor Michel Crozier, de nacionalidad suiza, residente de Cabarete, por más de dos décadas, y un abanderado de la lucha ambiental, estuvo en la visita del señor presidente Luis Abinader en la zona, y plasmó sus inquietudes y se le está dando seguimiento. Se dijo públicamente que el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, junto a los viceministros incumbentes, iban a ir esta semana por allá. De hecho, hoy ya vemos que se nombraron autoridades locales, provinciales de Medio Ambiente, lo cual es una muy buena señal. Omar, trátanos los diferentes temas desde el punto científico, como tú dominas. Buenos días, Ricardo. Un placer estar con Somos Pueblo y facilitarle a todos los amables amigos y compañeros interesados por el bien de la República Dominicana y trabajar para un mejor país, un mejor planeta. Cabarete es un regalo de la naturaleza. Es un regalo que tiene una característica muy especial. Nosotros le solemos llamar un ecosistema. Es un ecosistema costero marino que tiene en su parte alta montañas tipo haitices, es una formación kárstica, donde las aguas permean, tiene una cuenca hidrográfica dependiendo del río Yásica, de 800 kilómetros cuadrados, en las montañas de la cordillera septentrional de Puerto Plata. Pero tiene algo único. Cabarete tiene una formación de corales y de playa, donde se ha formado una duna, por lo cual, donde tenemos una duna en las playas, tenemos una laguna atrás. Y es el paraíso del Caribe y uno de los mejores 10 lugares del mundo para hacer deportes acuáticos de ola y viento. Los vientos alicios que se levantan en las mañanas en esa zona del Caribe tienen una fortaleza muy especial y eso es lo que vienen a buscar los turistas. Nosotros somos unos privilegiados de tener playas y viento, arena, naturaleza, gente amable que vive en nuestra zona. Pero Cabarete es un ecosistema que debemos cuidar. Hoy yo quiero plantear de una manera directa los tres grandes problemas de Cabarete que debemos enfrentar, que son la laguna Cabarete, es una laguna, un área protegida, definida por un plan de manejo del Ministerio de Medio Ambiente y aprobada por la ley 202.04 del 2004, donde en la parte 33 de las zonas protegidas está la laguna Goleta y Cabarete. Pero también están las dunas, los manglares, el mar, los corales. Hemos tenido una ley del ayuntamiento que también mandata, es la ley 4202, que mandata el Distrito Municipal de Cabarete, que empodera a las autoridades locales. Y los seres humanos no hemos sabido entender la bondad de Cabarete. Nosotros tenemos aquí unos planos, unos mapas que ustedes van a poder observar, donde se ve cómo los vientos han creado la duna de Cabarete. Esa duna, ¿qué permite? El deporte más emblemático del mar, el surf. Tenemos playa y encuentro. Pero vienen unos políticos y unas personas que lo que quieren es lucrarse, sin importarle la comunidad y el planeta y el país. Y lo que tenemos nosotros de un recurso natural que tenemos que respetar para las futuras generaciones, que es la naturaleza de Cabarete, la destruimos. Nosotros no podemos cerrar un camino. Un camino que es un patrimonio histórico, Omar. Era la antigua carretera que conectaba Sosua con Cabarete, que estaba en uso. Y algo que, señores, ustedes deben tener bien claro, y esto se le hago un llamado a las autoridades, tanto medioambientales como la de turismo, y al mismo señor presidente, que conoce porque fue empresario hotelero y tienen propiedades allá. Miren, Cabarete ha sido el único subpolo turístico de la isla que no depende estrictamente de los tour operadores. Lo que lo ha hecho único es precisamente sus deportes de ola y viento. Esa privatización ilegal de la franja de los 60 metros y cerrar esa vía de acceso, de la cual dependían muchas familias, y ya está semi-privatizado el recinto, aunque ellos dicen que no. Pero miren, esa es una de las principales herramientas de mercadeo que tiene Sosua y Cabarete. Y si se permiten estos atropellos en cuanto a la playa, nos va a afectar, esto se le debe prestar una atención. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con la crisis de la pandemia, con nuestra principal industria, que es la hotelería y el turismo en el suelo, nosotros debemos reestructurar y redirigir nuestras estrategias y preocuparnos por captar nuevos nichos de mercado. Señores, la mayoría de la gente no lo sabe, pero dentro de lo que son el turismo deportivo, los deportes de ola y viento, principalmente el surfing, representan de una industria de 45 billones de dólares el 16%. Por eso nosotros entendemos que hay que prestarle la debida atención. Pero volviendo al tema, Ricardo, cuando tú cierras un camino que yo, si voy a la playa, quiero caminar por la playa, ya yo no puedo comunicarme en la zona donde están las viviendas, donde se hospedan los turistas o los pasantes, y no puedo ir caminando hacia la playa donde voy a hacer el deporte marino que he venido a hacer al país, y tengo que irme por una carretera, yo no vuelvo a ese país. Entonces, si nosotros no tenemos un camino por el cual un sendero natural rodeado de jicaco, de playa, de almendras, con una vegetación, en una duna maravillosa, con un mar excepcional, con una temperatura del mar que está entre 25 y 26 grados todo el año, cuando en Kansas City, en invierno, están a menos 10, y en Toronto, y en Rusia. Entonces, esos turistas que vienen aquí, vienen a buscar el sol, la arena, y la belleza que tienen nuestros recursos naturales. Es bueno también. El tema de playa y encuentro, no podemos permitir que ya un camino que ha recibido sentencias a su favor, no sea abierto inmediatamente, porque estamos dañando el turismo. Entonces, si dañamos el motor económico que nos va a sacar adelante, estamos dañando todo en la playa, por el bien de pocas personas. Es bueno recalcar que ese es un sitio único. Deben haber tres o cuatro a nivel mundial, y les voy a explicar por qué. En un límite, vamos a decir, en una sola playa, en 800 metros lineales de playa, se pueden practicar todos los deportes en un solo día, windsurfing, kitesurfing, surfing, bodyboarding, stand-up, palo, vela, y a todos los niveles. Pueden estar las olas grandes, buenas, para nivel súper avanzado, nivel profesional, pero también se puede dar clase para un principiante, Omar. Eso es lo que hace único ese sitio. Entonces, lo que tú decías del acceso es lo que se está cometiendo allí, Omar, es anticonstitucional. De hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional donde ordenan que se entregue la fuerza pública para irlo a abrir, y ahí está Turismo Involucrado y Medio Ambiente, también fueron parte que ellos pueden solicitarla, la Procuraduría también, y todavía no se ha ejecutado. Casualmente, antes de ayer, viendo un libro escrito por el doctor Franco, donde sienta un precedente jurídico, lo que es la sentencia de playa y encuentro, y nos enteramos por un posteo en las redes sociales que hicimos sobre los artículos de ese libro, que casualmente la semana pasada hubo otra sentencia, no solo ratificándola, sino exigiendo que se abra. Entonces, Procuraduría, Jenny Berenice, Miriam Germán, Orlando Jorge Mera en Medio Ambiente, David Collado en Turismo, vamos a proceder, vamos a acatar la ley, y vamos a entregar la fuerza pública, que tenemos años esperándola, para que se abra esa carretera. Nosotros los ambientalistas tenemos un gran problema, somos pacifistas. Nosotros tenemos que apegarnos a las leyes, están las leyes existentes. No sucede el mismo problema que con el tránsito, existen leyes de tránsito y las violamos todos. Entonces, tenemos que aprender, que si no cuidamos esta gallina de los huevos de oro, no podemos cosechar, salir de esta pandemia mañana, porque si no tenemos un turismo responsable, sostenible, y no cuidamos nuestros recursos naturales, lo perdemos todo. Entonces, en los temas que queríamos tratar a nivel científico, está la playa Encuentro, donde está la capital del surf, de la costa norte. Es un hito que tenemos que preservar. Ahí estamos planteando la reapertura del camino de playa, que sale desde el final de Cabarete, y se llega hasta playa Encuentro. Ese es el tema número uno. El tema número dos es la laguna Cabarete. Eso es grave. En esta zona de Cabarete, podemos ver una foto aérea, donde nosotros tenemos una formación de haitices. Esa formación de haitices, de montañas, mogotes y cenotes, está llena de cuevas, cuevas submarinas que tienen un pasado arqueológico valiosísimo, que también estamos trabajando al respecto, y vamos a publicar prontamente unos hallazgos increíbles. Entonces, esa zona de atrás de Cabarete, el tema número dos, la laguna, si nosotros rompemos un ecosistema, lo dañamos todo. Yo comparo el ecosistema de la laguna Cabarete a una vejiga. Una vejiga de esa que usamos en los cumpleaños, que la inflamos, pero viene un niño con una aguja del otro lado, y amenaza con un simple punchazo a acabar con la vejiga. ¿Qué tiene que hacer para acabar con un ecosistema como la vejiga? Penetrar con la aguja sobre esta bola y se acabó todo, explotó la vejiga. Entonces, nosotros tenemos un sistema de agua que está en esa zona y que forma parte de la duna donde está la playa. ¿Qué ha sucedido? Que de los 14.606 personas que estaban en el censo del 2014-2015, no tengo exactamente la fecha de este último censo, que vive en Cabarete. Todos se han ido a la laguna y las autoridades municipales le dan permiso para que las rellenen y vivan arriba de la laguna. Es más grave de ahí, Omar. No es que le dan permiso, es que están comercializando la laguna. Ellos la rellenan, venden solares y lo titulan. Eso es una componenda que hay entre las autoridades, desde la sindicatura, y no de esta que está ahora, la anterior y la anterior a esta también. Hay protagonistas que todo el mundo conoce allá, que es que comercializan con la laguna. Ellos están creando terrenos y solares para venderlos para construcción. Bueno, las leyes están. Ahí está la ley 20204, donde está el monumento Laguna Goleta Cabarete, y ahí están las leyes. Hay un plan de manejo, el plan de manejo es válido. Ese plan de manejo ambiental es vigente. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las autoridades locales, con las autoridades de la sociedad civil y con medio ambiente, nos pongamos de acuerdo. Hay un antecedente en Cabarete. En los años 2012, cuando empezó el Ministerio de Turismo, se pretendía, alguna gente tenía ideas, de hacer torres de 35 pisos en Cabarete. Lo matan. Emprendimos una lucha, porque si tú creas torres en la zona de viento, tú vas a crear un patrón de viento y tú vas a cambiar la playa. Señores. Ya en ese entonces hicimos, perdóname Ricardo, a nivel científico, levantamos la problemática, nos unimos y nos reunimos. Y yo tengo que darle la gracia al arquitecto Villalona y al Ministro de Turismo de aquella época, Francisco Javier, independientemente, que no siempre pensamos igual, en Cabarete hizo algo grandioso. Se definió un plan de uso de suelo, en el cual se planteaba no podemos construir en muro para dañar el viento que llega a la playa. Y se hizo un plan de manejo de uso de suelo, donde se permitían 2, 3, 4 y 5 pisos escalonados desde la playa hasta la parte más alta. Y se ha respetado. O sea, teníamos un conflicto de intereses entre los inversionistas, privados y los ambientalistas y la gente del turismo responsable y nos pusimos de acuerdo. O sea, era un conflicto. Y entendiendo la ciencia, que es en este caso el medio ambiente, cuidarlo, se logró un acuerdo. En este caso de la laguna, que tenemos un conflicto tremendo a nivel legal y a nivel de autoridades y a nivel de violaciones, vamos a sentarnos. Pero si no tenemos una autoridad medioambiental cuya regla de juego es tan clara, no podemos trabajar. Como bien dice Omari, antes de pasar al tercer tema, que por último no es el menos importante, yo quería decirle, miren señores, el mal manejo de cualquiera de los sectores de medio ambiente en lo que es la zona de Cabarete va a matar la gallina de los huevos de oro. Ustedes saben por qué. Si Cabarete ha sido un subpolo turístico independiente y autosostenible es debido a estas condiciones. Porque es un turismo que eso es lo que va a buscar. No es un turismo que depende de turoperadores. Y eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Y más en momentos como este donde nuestra industria sin chimeneas está de capa caída. Y este es un turismo que es aventurero, se cuida, no es un turismo que va a poner quejas en los hoteles, no le importa cómo están las condiciones de los hoteles. Si las condiciones están buenas para hacer sus deportes y para hacer su aventura, ellos están felices. Ellos pueden dormir en una escalera que sea. Y traen dinero para gastar, para dinamizar la economía local. No es un tipo de turismo que va a quedarse en un hotel todo incluido. Ellos salen a conocer, hacen excursiones, gastan, comen en la calle. Y eso es muy importante. Ahora sí, Omar, vamos a tomar el tema número tres. Bueno, sabemos entonces con la laguna que tenemos un conflicto social y ecológico que debemos sentarnos. Y tenemos un árbitro, está la ley. El ministro del medio ambiente es el mandatado a ser el árbitro en este caso, frente a las autoridades locales y frente a la sociedad civil. Tenemos un caso muy grave con la laguna que quiero recordar que son las aguas negras. O sea, estamos viviendo sobre nuestra propia M en esa zona. Eso contamina todas las playas. Y debemos tener en cuenta y buscar soluciones. Hay sistemas para resolver esto a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, tenemos que plantearnos la realidad. Ya lo hizo el Ministerio de Turismo y triunfó. Y yo tengo que felicitar al arquitecto Villalona y al ministro de Turismo que lo lograron conjuntamente con la sociedad civil. Donde estuvo al frente Michelle Gay-Grossier, a mil personas y otras personas de la Asociación de Cabarete y todas las instituciones de la sociedad civil. Yo quería decir que eso fue a media porque allá se empezó la planta, por ejemplo, de tratamiento de agua y nunca se ha concluido ni se ha podido poner en funcionamiento. Científicamente, las sociedades evolucionan y nosotros hemos tenido un problema ayer, otro hoy. Nosotros tenemos que aprender a evolucionar con la problemática en la que vivimos. Así es. Y tenemos que cuidar lo que nos queda para las futuras generaciones. Yo estoy aquí por eso. Yo vengo a luchar por las futuras generaciones. Yo no vengo a luchar contra los empresarios. Yo soy empresario. Pero yo soy un empresario que plantea la sostenibilidad. En el tercer caso, nosotros tomamos el ecosistema global de la Laguna Cabarete, la Boca de Yásica, la Cuenca Hidrográfica y tenemos la desembocadora del río Yásica. El río Yásica tiene en su desembocadura un sistema de meandros donde el río toma una forma de ochos ¿por qué? Porque es una cuenca rápida cuyas aguas caen en muy corta distancia y cuando vienen estos aguaceros grandes que vienen con las tormentas tropicales llamados huracanes o tormentas tropicales, nosotros tenemos una cantidad de agua que cae en la cuenca. Si nosotros hablamos de más de 300 milímetros de agua caída en 12 horas, hemos tenido casos de lluvias de 700 milímetros caídas en 12 horas, nosotros tenemos una crecida del río. ¿Qué sucede? Que en la zona de la desembocadura del río es una zona que forma parte de la playa de Cabarete porque la arena que va a Cabarete viene del río y viene de esa zona. Las dunas están casadas, están unidas como todo un ecosistema. Es como coger, en este caso, yo no tomo el ejemplo de la laguna que es una vejiga donde un niño viene con una aguja y la puncha y la destruye. Yo cojo una sandía enorme, madura, ya madura llena y yo esa sandía, puede venir el niño y puncharla, cuando la puncha no le pasa nada a la sandía, pero si yo tomo esa sandía a un metro y medio de altura y la dejo caer, la sandía se va a romper. Entonces, el ecosistema de la boca yo lo comparo con una sandía. Si yo permito que los manglares que están en la boca y la duna que está en la boca la alteremos con cualquier proyecto, como en este caso hay un proyecto turístico, que recibió un permiso mal habido del Ministerio de Medio Ambiente pasado que lo que estamos pidiendo es su revisión y que nos sentemos a hablarlo. Nosotros estamos en la mejor disposición que nos sentemos todos a mirar la problemática. Yo trabajé en el 1985 con el señor Del Voo que me pidió a mí que hiciera un estudio para ellos hacer un proyecto en la boca porque le gustaba la belleza que había en esa zona y yo cuando hice el estudio en aquella época hay crecidas de río de dos y tres metros. Si nosotros ¿qué ha sucedido en la boca? Que los promotores que no tienen moral para cuidar el medio ambiente están destruyendo los manglares, están canalizando las aguas de la laguna, las escorrentías naturales, están cambiando las escorrentías naturales, violando la ley de medio ambiente existente. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Vamos a mirarlo y que decida medio ambiente que es lo correcto. Así es. Nosotros queremos que sea medio ambiente quien tome esta decisión. Y otro punto, Omar, hace poco, vamos a decir 30, 45 días, la tormenta tropical que tuvimos que no generó ni siquiera 500 milímetros cambió 100 milímetros, 100 milímetros, cambió la posición de la boca completamente. Nosotros hicimos artículos sobre eso y eso es increíble. Y estos promotores que dicen ser apegados al medio ambiente y que es un proyecto ecoturístico han estado cortando manglares, secando y rellenando y no solo eso, también el higuerillo que es ¿está en peligro de extinción? Bueno, yo planteo hechos científicos, o sea, el viento, la ola, la duna, los haitices, los ecosistemas de la zona, vamos a sentarnos a revisarlo y vamos a tomar decisiones. Ya el hombre ha destruido gran cosa, tenemos que vivir de algo, no planteamos parar el turismo, lo que planteamos es ponernos de acuerdo para mantener lo mejor que podamos y que las generaciones actuales puedan seguir recibiendo un buen turismo y las futuras también. ¿Qué planteamos? Cuidar los ecosistemas dentro de un plan que tenemos que consensuar. El presidente tomó una decisión de apoyar la iniciativa de la sociedad civil que ha estado llorando por estos hechos tristes. Vamos a sentarnos a ponernos de acuerdo y el ministerio es el árbitro. A mí no me busque ningún extranjero que venga a hablarme en mi país de lo que nosotros somos expertos porque yo tengo, mi familia tiene varias generaciones trabajando en la zona, soy de Puerto Plata y conozco lo que está sucediendo allá. Soy marino, soy terrestre y no es verdad que va a venir un pajarito decirme a mí de Canadá qué es lo que yo tengo que hacer con las realidades de mi país. Y aquí hay tres problemas. La playa del encuentro que ya las sentencias están claras. Las autoridades actuales han dicho que están esperando que se pongan a operar en sus 100 días y nosotros estamos apoyándola en ese sentido y que ejecuten lo que las leyes han dicho. Segundo, la Laguna Cabarete que es un problema social y complejo donde las 4.729 viviendas que hay en esa zona la mayor parte está dentro de la zona de área protegida y tenemos que tener claro que es una realidad triste. Entonces tenemos que decidir dejamos que mañana sean 15.000 familias que están ahí adentro y que la laguna pierda su equilibrio y que rompamos y que explotemos la vejiga y que se dañe el ecosistema o llegamos a un acuerdo para salvar lo que nos queda y buscar un mecanismo para operar y tratamos de que no haya aguas negras en la zona y buscamos soluciones a la problemática actual y tercero la boca de Yásica si nosotros no protegemos los manglares de la boca de Yásica y el sistema natural hídrico de la desembocadura del río Yásica vamos a crear un ecocidio en toda la playa de Cabarete. Nosotros tenemos el planteamiento de una teoría de un gran ambientalista que plantea que cuando una mariposa bate sus alas en Japón aquí sentimos la repercusión de ese aleteo de esa mariposa y si no entendemos a la madre tierra científicamente no tendremos mañana República Dominicana que es lo que queremos. Planteamos apoyar a las autoridades y a las locales y ambientales sobre una base científica y social y desde el punto de vista turístico también. Entonces señores esto fue un programa con miras a aclarar y enseñar la situación que estamos viviendo en un pueblito tan pequeño como Cabarete ni siquiera es municipio o sea perdón es un municipio lo que tiene es una junta distrital y también para aclarar en cuanto a medio ambiente se refiere. Omar muchas gracias por la participación nosotros tenemos que darle la bienvenida porque el Ministerio de Medio Ambiente ya nombró un director provincial de medio ambiente en el día de ayer o antes de ayer y le damos la bienvenida al señor Burgal para que venga a trabajar por el bien de la provincia Raúl era vecino mío bienvenido estamos a sus órdenes y a ustedes favor de escribirnos y darnos sus comentarios para poder responderle cualquier inquietud al respecto y la persona que necesite información le podemos facilitar el plan de manejo de Cabarete o informaciones técnicas y les repito la coalición para la defensa de las áreas protegidas que yo represento la Asamblea Nacional Ambiental y Somos Pueblo nosotros hacemos planteamientos científicos segundo lo que queremos es mantener nuestros recursos naturales para las futuras generaciones sin morir hoy en día donde necesitamos crear empleos y que quede claro nosotros no estamos en contra del desarrollo nosotros lo que queremos es un desarrollo responsable bueno ha sido todo en esta entrega Somos Pueblo RD